con escopetas el mex para acá, no, ok, con los 3 juntos los atro los 4 el mex acá el perro del yonicos no, ¿crees que va a ser algo el mex? mira, no, macho es 4, 3, 6.95 el mex el perro es contra nosotros, ya se fue el Diffin no le gusta, se va contra nosotros ese güey no este güey dice la irá a jugar creo, ¿no? a ver no ha salido este pozo de Halo, que mal le fue ¿de quién? Halo Turbo ¿cómo ha salido? ¿cómo entran sin que los pinches compañeros? de un lado de compañeros güey llega un güey por ahí explícame güey, ¿cómo se pasa sin que nadie lo vea? ¿ondole? ¿estás drinking con pila a 3? ¿estásуст F zas? ¿está registrados en tu día? ¿está registrado en tu día? dentro o no? no 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 Muy bien, le hice un sofá ya Ahí es contigo, contigo Tardes mucho en recargar, compa Vamos a ver Pensé que traía sináptico y me regrese para ver ¿Eh? Pensé que traía sináptico y me regrese para ver No se counten UAV Ah, tu mejor no Si no, ok Ya todos se van a ir Ah, perro, ya estás acá A mi favor, para luego estar ¡Hala! Quiero ver esa kill con la neta Has venido en Killer Edition? Con la pila Friendly advanced UAV You're halfway there, keep it up Si tú vieras de la manera que yo morí, te dirías No, mancha El cerrado no fue nada ¿Le discutió el vato o qué? Sí Casi, casi con los ojos cerrados me mató UAV inbound in your position ¡No! Estuvo a punto de matar a ese mismo pendejo a mí ¡Apárate, perro! Iba agarrando vuelo mi compa ¡Ajá! 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 No, pero si no se lo chupé, pero se lo chupé ¡Aaah! Me quedé todo pendejado, monto Se lo paga chida ¡Qué coraje! ¡Qué coraje, hermano! ¿Este perro, pues? ¿Qué perro, pues? ¡Ah, dos con pila! Están tumbando... Sí, sí, sí Lo maté hace el amarillito Y el gris también ¿Nos fuimos? ¡Nos fuimos a huevo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí derecho Casa China también Casa China también ¡92! ¿Qué es? ¡Cóndate contra de UAV akan en línea! ¡Cantil advanced UAV emerge! ¡A Butikin trails! Espérate, espérate, espérate Sí, sí, sí Espérate! Eisho de Kipa Oh mami, me andaban matando con esa chingadera Bro, este vato aquí Ay, no he ganado nada Y me mataron, creo que no llegué a la brutal Me faltaba muy poquito Estaba cazándome ahorita, ese perro me mató Y fui su única aquí Y me quitó la brutal, creo No, mal Que le mida el pinche mix No, no llegué Me faltó como una bro Punto noventa y cinco, no manches No, 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 no